Explotación infantil Siempre que los padres van a ver sus propias necesidades en los niños, practican un tipo de explotación infantil. El solipsismo, pecado satánico que es este, es empleado por adultos hacia los jóvenes niños que por voluntad propia y entusiásticamente aceptan la orientación de sus mayores. Los padres crían a sus hijos según sus propias necesidades. Son ellos quienes necesitan amigos con quienes palabrear, no sus hijos. Por lo tanto, todos los niños necesitan compañeros de juego. A pesar de todas las evidencias de que chicos aislados tienen más probabilidades de ser prodigiosos, la pedagogía de los padres indica otra cosa. Es mejor criar a un sordo, tonto, como sus padres que a uno poco ortodoxo pero inteligente. Todos los niños necesitan el sol, o así cosmetológicamente bronceados lo exigen sus padres. Bebés indefensos son por lo tanto sometidos a la mirada y radiación de la luz del día. Si se sienten incómodos con el calor del sol, no importa, si sus padres lo aman, los niños también deben amarlo. La participación en el deporte enseña el juego limpio y alienta la sana competencia. Qué risa que es uno, con excepción de los padres que necesitan el deporte para la estimulación y la identificación vicaria. Y en cuanto a la competencia sana, suficiente incentivo por sobresalir podría fácilmente ser proporcionado, por ejemplo, sin el agotado estrés de la competencia. Cuando se trata de construir un buen carácter, las penitenciarías están llenas con buenas personas que fueron criadas con un espíritu deportivo y religión de antaño. La única cosa que confiere el deporte es una duradera justificación para la agresividad. Pasar pruebas es finalmente considerado una inválida medida de inteligencia real. La mayoría de la educación, así como otros esfuerzos humanos, exige que uno de condición inferior se pruebe a sí mismo con otro, quien en su posición de autoridad se presume digno. El trauma que las pruebas pueden presentar a los niños genuinamente brillantes es más que compensada por los bien educados imbéciles que se convierten en expertos en todos los ámbitos.